No perdás un billar billar descendente billar descendente Navarro sería ascendente y... me hice una luna casi con el dibujo si, si, si Puma Chato si me quedaba volví a pararlo y digo es el Puma carajo que es todo celeste el color freezer este es el Sarmel y ya no dibujé más nada porque estaba con esa luna si, me imagino esta en mi mente lo tenes en tu mente ah mandame eso que cosa eso que vamos a ver